Pobre diablo Pobre diablo Que no te valorizo nunca Y que nunca lo harás Que solo quiso llorar Pero tu lo amas Que no te valorizo Cuando tu beso te hechizo Que solo te utilizo Y hasta te paro Pobre diablo Se dice que se te ha visto Con la calle varando Llorando por un hombre Que no vale un centavo Pobre diablo Llora por un pobre diablo Se dice que se te ha visto con la calle varando Se te quiere llorar 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 Solo llorar Llorar Ya no bailas más Llorar Todo es llorar 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 Pobre diablo Se dice que se te ha visto con la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Pobre diablo Llorar 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 Por un pobre diablo Palo de la bachata Tengo, tengo, tengo Tengo, tengo, tengo Tengo, tengo, tengo Tengo, tengo, tengo Palo de Montecristo Palo de Montecristo Palo Tigre de la República Palo de Montecristo Pobre diablo Pobre diablo Se dice que se te ha visto con la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Llora por mi que soy tu pobre diablo Pobre diablo Llora por mi que soy tu pobre diablo Pobre diablo Llora por mi que soy tu pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Yo tengo, tengo, tengo